Se construirá el segundo edificio de los laboratorios centrales de la UNCE, por un monto de financiación que supera los 54 millones de pesos. El proyecto de la obra del Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria será concretado en un plazo aproximado de nueve meses, dando respuesta al crecimiento de la actividad científica local. La universidad va a ejecutar una obra que ronda los 54 millones de pesos que van a estar localizadas en la sede del Sanjón y destinada a los laboratorios centrales donde se encuentran los institutos del CONICET. Este espacio que en su momento se pensó, se planificó y luego construyó, es compartido por los institutos y ahora, a través de esta obra, vamos a tener la posibilidad de ampliar los espacios destinados a los institutos y de esta manera también dar respuestas. ¿Por qué? Porque los institutos están creciendo. Cada día se incorporan más investigadores, la incorporación prácticamente todos los años de becarios van haciendo que las líneas de investigación que se desarrollan en este instituto también se vayan diversificando y con ello la necesidad de mayores espacios. Con gran gusto también hemos recibido la comunicación que en este año estamos trabajando ya para la concreción de dos obras más en el marco del Programa Federal de Infraestructura Universitaria. Comenzó el taller para capacitar al personal de portería sobre conceptos inclusivos a cargo de la Comisión de Discapacidad de la UNCE. El curso responde a la necesidad de formación en el trato adecuado a personas con movilidad reducida, luego de haber recibido la donación de cinco sillas de ruedas disponibles para quienes ingresen a la universidad y requieran su uso. Esta gestión comenzó como iniciativa de los estudiantes Ezequiel Alfredo Ávila y Jessica Ulla y el Servicio Médico Asistencial de la UNCE garantizando la inclusión educativa sin barrera. Mediante el dictado de un módulo titulado Cambio Climático la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE formará parte del curso de sostenibilidad organizado por la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social. Cuando nosotros hablamos de cambio climático pensamos primero en que llueve mucho en que hace mucho calor pero en realidad estos cambios se están produciendo en el mundo están afectando la base de las economías porque la naturaleza es finita, digamos, no es infinita los seres humanos no podemos usarlas, digamos, indiscriminadamente y toda acción sobre la naturaleza tiene respuestas de distintas maneras que estamos viendo que implican que los seres humanos cambiemos nuestras formas de interacción nuestras formas de producción nuestras formas de consumo y de todo esto se trata esta formación que pensamos para todos los seres humanos y bueno, particularmente para nuestra comunidad universitaria. Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías se generan cambios en las estrategias de gestión académica acorde al plan de virtualización de la educación superior lanzado por Nación. En esta facultad el Gabinete de Mediación Educativa GAME organiza tutorías virtuales integrada por alumnos con experiencia tutorial y dirigida a toda la población de estudiantes. El objetivo de estas tutorías es orientar a los estudiantes acerca de los procesos de descripción, las cursadas virtuales, las mesas de exámenes y todo lo referido a la vida universitaria y a las distintas áreas que tiene la facultad. Es importante destacar que a partir de esto se ha logrado un proceso de articulación entre los responsables de diseñar las políticas de gestión y los docentes. También, además de esto, hemos logrado crear un lazo de retroalimentación para la gestión y los docentes de manera que nos permite saber cómo los alumnos están percibiendo tanto los procesos, las propuestas pedagógicas virtuales y la virtualización de los procesos y trámites administrativos permitiéndonos realizar ajustes tanto en la actividad institucional como en la actividad docente. Se encuentra en desarrollo el curso de ingreso a la carrera de medicina. Más de 700 aspirantes cursan los cuatro módulos virtuales previstos a través de la plataforma educativa de la Facultad de Ciencias Médicas. La finalización del proceso de ingreso está prevista para el próximo 27 de marzo. Desde el 1 de febrero que se iniciaron las actividades vinculadas al ingreso del ciclo 2021, el cual se está llevando bajo la modalidad de la virtualidad, debido al contexto epidemiológico que estamos viviendo. Este año tuvimos una inscripción de 782 alumnos, de los cuales 253 optaron por la modalidad libre, es decir, que van a rendir el cursillo a través de un examen libre, y 526 aproximadamente son los que lo están cursando de manera virtual y que van a someterse a los exámenes de manera regular. Así que desde ya estamos trabajando, como decimos, desde el principio de año con todo lo que significa el ingreso. También es importante destacar que se encuentran avanzadas todas las gestiones para la aprobación del protocolo, para la vuelta a la presencialidad, en lo que respecta a la práctica asistencial, que es muy importante para los alumnos que están cursando el ciclo clínico, es decir, de tercero a quinto año, y con el gran desafío que implica este año, el sexto año, que es la práctica final obligatoria. Para nosotros es muy importante que se habilite la práctica asistencial en los hospitales y en los centros asistenciales, porque de esta manera podremos garantizar la formación práctica del alumno que en la Facultad de Medicina es esencial. Así que este es un gran desafío y que, si Dios quiere, tendremos pronto las novedades para que los alumnos comiencen ya a cursar las prácticas como corresponde. ¡Gracias!